Al Chile, ¿cómo comprar más barato el tanque de gas? La empresa Gas Bienestar inició la fase de pruebas en Ciudad de México, donde los camiones repartidores venden gas LP en calles de Iztapalapa a un precio hasta 10% más barato. Los tanques de 20 kilos cuestan 400 pesos, mientras que el de 30 kilos se vende en 600 varos. Si compras tu tanque en uno de los distribuidores tradicionales, pagarás 447.60 o 671.40 pesos por un tanque de 20 o 30 kilos. Para satisfacer la demanda, Gas Bienestar contará con seis plantas de distribución en la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México, con capacidad para cargar hasta 44.000 tanques diarios.